¡Feliz día para todos! Las bendiciones del Padre Celestial y que la Fuerza los acompañe. Hoy, como siempre con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder, retransmitido también por Ávila Radio Online.com, Azúcar FM y la red nacional, la red comunicacional de televisión venezolana en Brasil, RCTV. Nada que ver con la otra RCTV. Bueno, mis amigos, mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas las redes estamos, arroba Ángel Monagas seguido y también estamos en Facebook, Ángel Monagas o caiga quien caiga sin censura. Los que me quieran escribir, más uno, 561-379-5254. Bueno, ayer en la noche se produjo la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, la señora Uzcategui. Y fíjese que han corrido muchas tesis acerca de por qué renunció. Bueno, yo no estoy aquí para ser simpático con nadie. El problema es la hipocresía. El problema es que los precandidatos no dicen la verdad. No dicen realmente lo que piensan el uno del otro y lo que piensan del proceso. La primaria nació mal, un parto forzado. Y yo siempre he dicho, como decía mi papá, lo que mal nace, mal termina. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo en las primarias. Es decir, yo creo en los mecanismos de discusión interna para asumir una posición colectiva. Pero es que no hay discusión interna. Pero es que todos los precandidatos hablan mal entre ellos. Es decir, no lo dicen, no aparece públicamente, pero los que sabemos algo de este negocio escuchamos a sus acólitos señalar. Y entonces algunos hablan de saboteo a las primarias. Yo no concibo las primarias, y en eso me disculpan. No, que colocar una mesa debajo de una mata, en cualquier sitio, en una plaza. No, 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 señores. Las primarias tienen que tener no solo legitimidad, sino estéticamente tienen que simular lo que queremos que signifique, donde se va a elegir el próximo conductor del país. De paso, yo he dicho que yo no creo ni en primarias, ni en secundarias, ni en terciarias, porque, o sea, desde que aceptaron ir a unas primarias sin saber quién es el CNE, sin tener una veeduría veeduría seria, sin tener unas fuerzas armadas serias. ¿Qué estamos? ¿Qué aceptamos? Aceptamos navegar en un mar de incertidumbres y de juegos puestos o diseñados desde el señor Nicolás Maduro y lo que él llama gobierno. Lo aceptaron. O sea, todos los candidatos aceptaron las reglas del juego, pero no me vengan a decir que vamos a convertir las primarias como aquellos parapetos del 16 de julio de años pasados. Y yo me recuerdo mucho que, por cierto, creo que es candidato o precandidato fue o no, no fue por fin precandidato Luis Balofría, Blanca Rosa Mármol, con aquel parapeto, ¿se acuerdan? Aquel parapeto que no terminó en nada y no pasó nada. Igualito pasó con el gobierno interino. Nunca fue gobierno, sí fue interino. Un gobierno todavía se maneja la Asamblea Nacional por WhatsApp. Entonces lo aceptaron. En las primarias no pueden ser así. No pueden ser así. Si nosotros, fíjense, desde el 2021 que aceptaron ser candidatos a gobernaciones y alcaldía, todos los partidos que hacen vida para las primarias, de alguna manera, y lo vuelvo a repetir hoy, legitimaron a esa Asamblea Nacional, legitimaron a ese TSJ, legitimaron a ese contralor, legitimaron a ese presidente, porque de allí cobran todos los diputados, legisladores, concejales, alcaldes, gobernadores, cobran con un dinero que rubrica, unas partidas que rubrica el señor Nicolás. Entonces, todo a mí me da risa porque algunos, sobre todo, le dicen el usurpador, pero bueno, tú aceptaste el usurpador. O sea, llegaste a tu casa, se metieron en tu casa, dicen que son los dueños y tú te metiste. Bueno, pero me das este cuartico a mí y tú sigues con el resto de la casa. Aceptaste al usurpador. Lo demás es cuento, lo demás es paja, que dicen que no, no lo aceptaron. Y entonces ahora se asombran porque se toman fotos con Nicolás y se molestaron. La gente de PJ quería que el alcalde de Maracaibo no fuera a los actos con Nicolás Maduro y se dijeron de todo porque esa parte de PJ, los guanipistas, ellos quieren ir a la playa y bañarse y no mojarse. No, señores, ustedes aceptaron esa regla. Les gusta la papa pelada. Ah, bueno, pero también les gusta. Hay un refrán, pero no lo voy a decir porque es muy grosero. ¿Me entienden? O sea, después que te metiste en el paquete, estás en una camisa de fuerza, no tienes de otra sino entenderte con los tipos. Por eso es que a mí no, yo no, yo no estuve de acuerdo de participar en el 2021. Ahora ganaron unos espacios. Tienen que mantenerlos, tienen que pelear. Pero la gente le dice en lo contrario que están saboteando las primarias. ¿Quién está saboteando las primarias? No tienen la señora Ucategui en el fondo. Ella está diciendo algo que es verdad, independientemente de las razones que tenga. Si ella está jugando a que haya, no haya primaria, yo no lo sé. Y ciertamente no hay escuelas. El dinero para hacer las primarias, ¿de dónde va a salir? Es lo mismo que pasó con el registro en el exterior. No han dicho la verdad. Están tratando de maquillar la cifra de los que nos registramos en el exterior. Lo cierto es que los 7, 8 millones de venezolanos en el exterior no le prestaron atención a una elección porque los políticos están desconectados, señores. Están desconectados. Entonces yo pudiera decir como he dicho con la migración primaria. Sí, pero no así. Sin saber. Ya hoy estamos a 27, sí, 27 de julio. Y todavía no sabemos dónde van a ser las primarias, cómo van a ser las primarias. No hay listado. Está retrasada la agenda. Y entonces ahora empiezan a inventar que hay orden de detención contra el señor Casal. Posiblemente sí, pero todavía eso no está. Quien diga eso está especulando demasiado. Entonces yo creo que la oposición está pagando lo que llaman oposición, está pagando las consecuencias de sus errores. Y fíjense. Muchos manifestaron miedo. No, porque las primarias manejadas por el CNE, el CNE iba a tergiversar. Y lo digo específicamente con la gente de María Corina. Yo creo en María Corina. Yo creo que esa mujer merece ser presidenta, pero yo no puedo dejar de ser crítico con nadie. Algunos dicen que tú no estás con María Corina. No, yo apoyo a María Corina. Yo creo que esa mujer debe ser presidenta, pero lo que le rodea a veces no es tan bueno. Y por qué lo digo? Porque según la misma gente que ella tiene, ella tiene el 70 por ciento. Si tú tienes el 70 por ciento del electorado, según la gente de María Corina, yo sé que eso no es así. Ella tiene de la gente que dice ir a votar, tiene el mayor porcentaje, pero no es el 70. Porque si fuera el 70 por ciento, entonces por qué tienes miedo de ir a unas primarias? Con testigos, con auditoría de los software y si esas primarias las hacía el CNE, iban a ser legitimadas. Allí no podía el señor Nicolás o el señor Diosdado oponerse. Pero bueno, nos desviamos y entonces vamos a hacer las primarias de abajo una mate mango comiendo mango y llega fulanito y llegue tal y expuestos allí a la luz pública y sea de la manera de la manera más informal posible. Eso no podía ser, señores, eso no podía ser, eso no se podía hacer de esa manera, no se podía hacer de esa manera, pero se hizo. Y la verdad es que allí hay un todos contra todos. La gente de María Corina ha emprendido una campaña de desprestigio que tiene años en contra de los demás y los demás también tienen una campaña. Le desprestigio en contra de María Corina. Y entonces así estamos. Entonces hay gente que no tiene cuatro votos como Andrés Velázquez, Solórzano, César Pérez, Roberto Enrique, se metieron para negociar, Caleca, etcétera, para negociar. Porque se teme que haya elección de gobernadores y alcaldes y entonces ahí vamos a ver cómo pujamos, cómo ganamos algo. O sea, más de lo mismo. Perdonan que se los diga, perdonan que se los diga más. Y algunos dirán, mira, esa es una concepción pesimista, no es realista, es realista. Venezuela sí tiene una salida democrática. Hasta cierto punto. Pero si no hay unidad. Si no hay unidad, unidad afectiva, no solamente efectiva, sino afectiva, no vamos a salir del paquete y vamos a seguir siendo presas del enemigo que es el chavismo. Entonces las primarias de nacieron mal, nacieron heridas de muerte. Mañana no nos asombremos con lo que pasa en las primarias. Y entonces también hay algunos en YouTube, etcétera, que salen a hablar mal de este, del otro. No, señores, no, no, no. O sea, podemos especular, pero no afirmar en algunas situaciones. Pero lo cierto es que hay un lenguaje hipócrita, porque muchos en el fondo no quieren las primarias. Y yo les voy a decir algo más, porque estoy obligado a decírselo. Lo que debería haber es, escúchenme bien los maricorinistas y los de 20. Deberían aclamar a María Corina como la nueva jefa de la oposición, porque eso es hasta ahora. No sé si María Corina podrá ser candidata porque está inhabilitada ilegalmente. Entonces sale por allí Perkin Rocha, es decir, ¿qué tal y qué cual? No, no, está inhabilitada. En este gobierno ilegítimo, donde ustedes aceptan participar y formar parte, ella está inhabilitada. Ahora, yo veo, y ahí justificaba yo las primarias, para la oposición necesita un nuevo liderazgo. Ya lo que hay está caduco, está viejo, obsoleto. Necesitamos una nueva oposición, una nueva expresión. Y yo creo que María Corina puede ser esa mujer. Por supuesto, sujeta también al debate y algunas nuevas reglas. Las nuevas generaciones, la generación millennial, la generación Z, están muy lejos, que son la mayoría, están muy lejos de lo que los políticos piensan y sienten. Muy lejos, muy lejos. Y no nos queremos dar cuenta de ello. Entonces, yo creo que las primarias, no estamos diciendo toda la verdad de las primarias. Muchos no creen en las primarias, porque saben que no van a ganar. Pero las utilizan para escalar, para posicionar. Seamos sinceros con la gente. Aquí deberían haber, en todo caso, dos, tres candidaturas. Y entonces, hay uno que sí, pero no. Entonces, Prosperi, por ejemplo, está muy bajo en las encuestas. Prosperi ha sido el único candidato que se ha reunido con los cubanos, por cierto. Y Henry Ramos Alú no aparece, pero opera. Y bueno, la cantidad de improperios, seamos más. Es más, yo quisiera que digamos las cosas de frente. Mira, yo no creo en Prosperi por esto, por esto y por esto. Yo no creo en Caprile por esto, por esto, por esto. Y yo no creo en Rosales por esto, por esto y por esto. Y que haya un gran debate, porque si eso no se, vamos a decir, si eso no se drena, vamos a seguir donde estamos. Y lean mi columna mañana. Lean mi columna mañana donde damos. Maduro en este momento se debate entre los cubanos y Lula. Lula está defendiendo a Maduro. Los cubanos le tienen ganas a Nicolás, pero saben que no puede. Y no por casualidad los cubanos se reunieron con Diosdado. En algo andan los cubanos. Lean mañana nuestra columna. Mientras todo esto sucede, mientras estas primarias, que no son primarias, primarias, sí, pero no así. Miren, les voy y me quito los anteojos porque yo de cerca no necesito anteojos. Los míopes tienen. Miren estas noticias. Voy acá. Voy acá con estas noticias. Ah, bueno, esta noticia. Mire, esto no es especulativo. Esto está en los diarios, incluso de los Estados Unidos. New York Times, Washington Post. Exoficiales de Estados Unidos dicen que veían ovnis a diario. Hablan de restos no humanos. Dos noticias. Esto no es invento de uno, ni como han dicho algunos. Está en caigaquiencaiga.net, nuestro portal. Pero les quería sacar, les quería mostrar esto. Mira, ¿por qué es absurdo decir que Vox es igual de extremista que Evidu? A los que están en España. Lean interesante ese artículo. Mire, ya va. El partido Fuerza Vecinal está decidiendo entre Carlos Prósperi y César Pérez Viva. Fuerza Vecinal tampoco presentó candidato. Y a mí me da risa porque a Fuerza Vecinal se la endosan al chavismo. Pero díganlo de frente. Yo lo digo de frente. Fuerza Vecinal es un ala operada indirectamente por los fines del madurismo. Pero díganlo, díganlo. Ahora, en esto de las relaciones con Estados Unidos, bájense de la nube, bájense de la nube. Miren esto. Esto apareció en el portal Bloomberg. En Irrexol, detrás de un plan de mil, un millón quinientos, un millón quinientos millones de dólares para capturar metano en Venezuela. O sea, indirectamente, Estados Unidos está interesado en el petróleo y en el gas. La gente de la Unión Europea, ¿por qué creen que recibió a Delsi? Y entonces la gente está creyendo el cuento de las mayores sanciones. Justicia tarda, pero no olvida. Este señor Rafael Ramírez se sigue vendiendo por algunos medios y por algunos periodistas e influencers como un crítico de la corrupción. Pero ¿cómo va a hablar de la corrupción un señor como Rafael Ramírez, el zar del petróleo que se quedó con el dinero de los trabajadores? Y en Estados Unidos lo están investigando por lavado de dinero. Pero eso lo dicen pocos medios. Porque el señor Rafael Ramírez también invierte en las primarias. Y otra noticia, otro de origen venezolano, un amán guaquil venezolano apareció muerto mientras dormía. Y otro escándalo aquí de PDVSA, es que no cesan los escándalos. Mil ciento cuarenta y cuatro millones de dólares en Andorra. Mientras todo esto sucede, por ahí me están achacando a mí una campaña que yo no he hecho. Fíjense, esto le está pasando. ¿Ustedes se acuerdan en Venezuela los taxis que les vendieron Orinoquia a los choferes? Escuchen esto. Que algunos no pudieron, por es que oye, y otros que no quisieron venir. Pero no importa, aquí estamos nosotros. Que gracias a este grupo que está acá, vamos a conseguir esos documentos que ustedes necesitan, compañeros. Oye, los títulos se nos van a entregar. Ellos están reclamando el título, el título. Están sin título. Y le están haciendo un llamado a Maduro porque todos estos son chavistas. O sea, fueron chavistas que cogincieron su vehículo. Entonces ellos siguen acudiendo a Maduro. Y aquí está. Me dicen que este es de él, sí. Me dicen que este es de él, sí. Yo no sé si este es de él, sí. Si este es de él, sí, como me dicen a mí. Bueno, este señor que la mojó va a ir preso por mojón. Y esto fue en la vereda del lago el día del desfile del 25 de julio. Vean ustedes lo que pasó allí. Vean, vean aquí. Vean. Vean, vean, vean. Mira la vía, mira la vía, mira la vía. Bueno, y supuestamente la mojaron. Y aquí hay otra, no lo puedo poner porque es muy grosera. Lo que le dice ella fue a buscar la caja CLAT. Voy a colocarles un pedacito. Hago salvedad de las malas palabras. A las personas, más nada. No hay consejo comunal, a las personas. Y yo a ti te falta el respeto. ¿Te he faltado el respeto alguna vez? ¿Te he faltado el respeto alguna vez? No sé quién eres tú, ni sé quién coño eres ni nada. Yo vine a hablar con el señor Rafael. Porque más nadie se quita la cara. Todo el mundo es el respeto y todo el mundo lo que hace es hacer nada. Todo el mundo hace más nada. Es la decisión de quién. Es la decisión de quién. Y quién coño es la madre del Estado Mayor. Y eso es a diario. Eso es a diario con las cajas CLAT a lo que han sometido al pueblo venezolano. Y aquí está el famoso desfile. Ahora las mujeres, a las muchachas las están investigando. El deje sin como si no tuviera cosas más importantes que hacer. Y dicen que yo soy el autor de esto. No, no, yo agarré ese video, me lo enviaron de Maracaibo y lo saqué. Pero yo no soy el autor de eso. Y yo les voy a decir porque aquí un grupo de mujeres, viene Maduro. Usted es la vereda del lago, viene Maduro caminando. Y las mujeres se están preparando para decirle lo que siempre le dicen a Maduro. Siempre que dicen Maduro en el metro donde usted vaya, cuando dicen Maduro dicen una respectiva frase. Y miren que yo no estoy en eso porque yo les voy a decir algo. Yo soy cristiano y de verdad yo creo que la mamá de Nicolás no es responsable de lo que él ha hecho. Y yo no le faltaría el respeto nunca a nadie sacándole a su mamá. Yo, yo, Ángel Monaga. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con él y cada quien que asuma su responsabilidad. Ahora, lo que no podemos aceptar es que a estas damas, por decir eso, las vayan a poner presas, las estén investigando. O sea, yo no sé hasta cuándo en Venezuela nuestras Fuerzas Armadas van a permitir esas cosas. Así que, señores, primaria sí, pero no así. Y ojalá dejen la hipocresía y hablen, como diría mi amigo Wilmer Suárez, a calzón quitado. Lo que piensa cada uno y lo que piensan en sí de la primaria. A mi juicio, la señora María Corina, igual que Donald Trump, está ganando ampliamente las elecciones, pero yo creo que hace falta un nuevo liderazgo. Y incluso algunos han planteado que la aclamen a ella. Y ahí yo ahí yo compraba el término de las primarias para elegir un nuevo liderazgo opositor. Nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas visiones. Estamos cansados de ver a los mismos personajes. Estoy tratando de hacer un programa que se llame ¿De qué viven los políticos? Porque hay algunos y algunas que se operan la cara, que se echan votos, carteras de lujo, viajes en primera clase. Y es bueno que nosotros quitemos el velo y sepamos la verdad. Venezuela sí tiene salida, pero contigo, contigo hay salida. Y lamento terriblemente lo que están, fíjense que los candidatos no han hablado del gravísimo tema migratorio, pero es gravísimo. Hay pueblos enteros, pueblos enteros en Venezuela, donde la juventud se ha ido y quedan puros viejos. Estoy hablando de Yaracuy, costa oriental del lago, zona oeste de Maracaibo, Bocono, Trujillo, increíble. Y están desesperados. Si esa gente está desesperada es porque no le, la oposición no le está dando el alimento que ellos necesitan para creer que hay un futuro mejor. Si hay un futuro mejor, pero tenemos que saber construirlo. Feliz día para todos. Hasta otra nueva oportunidad.